Gracias por atender esta convocatoria. Muy rápido, ustedes saben que allá por agosto, principio de agosto creo que fue, hubo una movilización de algunos ciudadanos, concretamente Claudio Luz Arreola Pérez, Laura Calderón Pérez, Guadalupe Chacón, representando algunos grupos de la comunidad, donde promovieron un ejercicio de audiencia pública a través del mecanismo que prevé la ley de participación ciudadana. Y es la ley de participación ciudadana y en su artículo 43 y el reglamento que regula esa ley, según la cual se necesitan conseguir una cantidad de firmas para hacer una audiencia pública con el gobierno del estado y otra cantidad de firmas para hacer una audiencia pública con el gobierno municipal. Entonces lo que hicieron fue que solicitaron dos audiencias públicas, una de los gobiernos municipales y una de los gobiernos estatales, consiguieron las firmas, se hizo la solicitud, recibimos nosotros esa solicitud y aquí prácticamente la canalizamos para que la Secretaría General del Gobierno respondiera. Entramos en comunicación también con la Secretaría del Ayuntamiento del municipio y las dos instancias, tanto municipio como municipio, como el tema era el BRT, el Juárez Bus. Entonces decidimos coordinarnos tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado para hacer una sola audiencia pública. Gracias. Gracias.